Los frutos fueron positivos tras el último mega operativo que hizo la Fuerza Pública durante la noche de este martes. Los trabajos en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa dejó cinco personas detenidas por diversas causas penales. Se detuvieron alrededor de cinco personas, tres de ellas en Buenos Aires por la tentativa de robo a unas instalaciones del ICE que hay en Buenos Aires. Otro porque tenía una orden de captura por violación en Osa y otro por una pensión alimentaria. Después se hicieron algunos cumplimientos con el tránsito donde se bajaron placas y por lo demás la noche estuvo tranquila. Estos mega operativos siguen siendo muy efectivos, aunque las autoridades policiales lamentaron que por medio de grupos de WhatsApp se esté informando la existencia de estos trabajos. Lamentablemente la gente ha empezado a vendernos, por decirlo así. Cada vez que nosotros estamos ubicados en algún lugar, inmediatamente ellos empiezan a pasar por los chats, que ya estamos en mega operativos, que ya estamos en algún control de carretera. Sin embargo, lo que hemos hecho es tener una mayor movilidad, no estar tan estáticos. Y hay días que son muy buenos, hay días que baja un poco la demanda, ¿verdad? Pero en realidad sí nos ha permitido dar esa proyección de seguridad a la zona y nos ha permitido obtener algunos réditos importantes en materia de seguridad. Por cierto, que todo este trabajo fue reforzado esta semana con nuevo equipo para la disposición del Grupo de Apoyo Operacional, que cubre los tres cantones que componen esta región 7 de la Fuerza Pública. Recibimos un Toyota Pickup y recibimos cuatro motocicletas de 250 de cilindraje. Este recurso se le está asignando al Grupo de Apoyo Operativo, que brinda servicio a toda la región. La región pasa la mayor parte del tiempo en Pérez Celedo, pero también da servicio en los otros cantones. Indudablemente viene a ser una herramienta importante, ya que los vehículos ya estaban un poco viejitos los que teníamos y de alguna manera nos ayuda a aumentar nuestra capacidad de fuerza. Los mega operativos comenzaron a realizarse desde mayo de 2018 con el ingreso del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. Desde ahí, los frutos son buenos con decomisos de productos sin documentación, decomisos de combustible, armas, drogas y personas con causas pendientes.